Estamos haciendo este video para Ciencias del Sur, mi nombre es Silvia y nuestro entrevistado del día de hoy, ya entrevistamos a Linus y a Serena y ahora vamos a entrevistar a David, él es de Colombia, también es un estudiante de maestría de la Universidad de Usala y me pareció interesante conocer su punto de vista sobre los premios Nobel, especialmente sobre los premios anunciados hoy, porque David es médico y conocer su opinión, particularmente yo estoy interesada en saber cómo se vive en Colombia o en el lugar de donde sos, cómo viven la entrega de los premios Nobel o los anuncios de los premios Nobel, si la gente suele seguir los anuncios, si es curiosa al respecto y este tipo de cosas. Hola a todos, hola Silvia, muchas gracias por la entrevista. Bueno, tengo que decir que en el hospital, en mi hospital, siempre estamos pendientes de quién es el premio Nobel de Medicina cada año. Y siempre se comentan los corredores sobre quién fue, de qué universidad salió, cuál fue su trabajo y cuál es el impacto. Este año, hoy, ya casi que es una tradición para mí, revisar el mismo día a los galardonados, mirar cuál fue su trabajo. Y en este año, fueron tres estadounidenses por su desarrollo en el área de los ciclos circadianos en el nivel molecular. Y definitivamente, es algo que está muy cerca a mí, porque soy médico, pero trabajo en el área de neurología. Y siempre he visto como cada año aumenta el número de artículos publicados por las órdenes de los ciclos circadianos. Y definitivamente, entonces, sería algo que si estuviera en Colombia, lo estaría comentando con mis colegas neurólogos. Ya, ya. ¿Ves alguna diferencia o hay algo que te llama la atención aquí, ya que estamos en Suecia, en la reacción de la gente en la calle o en la universidad? ¿Viste algo distinto o te pareció muy diferente a lo que se vive en Colombia o nada? Bueno, paradójicamente, como hoy estuve en la universidad, en Uppsala, en clase de mi maestría, y no estuve en el hospital como siempre estoy en Colombia. Este año no comenté sobre los premios aquí en Suecia, cosa que sí hago en Colombia. Pero ninguno de tus compañeros te dijo, ay, David, mira, o sea, ganó fulano de tal, el premio Nobel de hoy. No, realmente hoy nadie me lo comentó, pero sobre cómo se vive acá respecto allá, creo que se me viene a la cabeza que en el semestre, el año pasado, vienen, cada diciembre vienen, la universidad de Uppsala vienen los galardonados, después de la entrega de los premios, tienen que dar una conferencia. Y bueno, creo que Uppsala sí tiene una gran tradición en recibir a los galardonados. Y yo asistí a la conferencia el año pasado con los premios, ¿no? Fui a los de química, los que dieron por las máquinas moleculares, y se sentía un espíritu de bastante inquietud y motivación por ese tema en la universidad. Y para entrar al auditorio tuviste que hacer una fila como de una hora y media o más o menos. Entonces, prácticamente hoy no, pero por otro lado, en el día en el que se entrega el premio, sí se siente que hay mayor atención, sobre todo porque están próximos a venir a Uppsala los galardonados. O sea, te da esa sensación de que en Uppsala al menos hay más demostración de emoción en la época de diciembre, cuando se hace la entrega de los premios, que ahora cuando se hace el anuncio. De acuerdo. Ajá, sí. Bueno, me pasó lo mismo hoy. No, no, la verdad que no percibí nada diferente en la ciudad ni en la universidad en particular. Entonces, están como un poco calmados los suecos. Bueno, no sé, algo más que quieras decir sobre los premios, algo más que te llame la atención de que, de diferencia entre cómo se vive en Colombia y cómo te sentís acá, estando acá. Bueno, no, algo más que tenga que decir. Es que, bueno, casualmente hace un mes estaba leyendo un artículo sobre cuál es el impacto de que una universidad produzca premios Nobel, que a mí la educación me parece un tema importante. Y yo estaba reflexionando al respecto sobre por qué no hay tantos premios Nobel en Suramérica, ¿cierto? Ajá. Y al parecer, yo juraba que las universidades que más producían Nobel iban a ser las grandes universidades que salen siempre en los rankings como el UQS. Ajá. Pero leí un artículo de Nature que decía que las dos principales universidades que han producido Nobel, digamos, ajustado por el número de estudiantes, como la tasa de Nobel, son dos universidades pequeñas. Es una, Caltech, que recibe creo que menos de 200 egresados cada año para hacer el undergraduate. Ajá. Y la otra es el Instituto Normal, la Escuela Normal de Estudios Superiores de París, que es la que más tiene galardonados. Tiene creo que 13 Nobel y 11 medallas de field para matemáticas. Ajá, ajá, sí. Y ambas son universidades pequeñas, pero con muchos recursos para la educación y para la investigación. Ajá. Y estaba comparando con Colombia, y en Colombia tenemos universidades grandes, públicas, con muchísimos estudiantes, pero con pocos recursos para investigación. Ajá. Ajá. Entonces estaba trayendo esas reflexiones a cómo de pronto podríamos implementar esto para mejorar la producción, no solo de Nobel, sino de innovación en general en la región. Ajá. Ajá. Bueno. Bueno. Esperemos entonces que este año podamos asistir nuevamente a la charla que van a dar los laureados, ¿no? Y vamos a ver qué pasa en diciembre. Esperemos que los huecos muestren un poco más de emoción, pero hasta ahora eso es lo que vivimos hoy. Sí, gracias. Así que, gracias David. ¿Quieres mandar un saludo para Colombia? Sí, un saludo a todos. Para tus colegas de la Universidad de los Andes, ¿no? Sí, un saludo a todos mis colegas, compatriotas, y bueno, en general a todos los ciudadanos de Sudamérica. Bueno, muchas gracias David. Sí, sí. Gracias.